Atención, el gobernador de Esmeraldas, Rafael Lemos, afirmó que el 25 de julio es día de azueto local en el Cantón Esmeraldas por celebrarse un año de cantonización de Esmeraldas. Y el 5 de agosto es el recordatorio de la independencia en Río Verde, por lo cual habrá un desfile cívico-militar. Todo está igual que lo que sucedió el año pasado. Se celebrará el 5 de agosto, se celebrará el desfile en Esmeraldas, se celebrará el desfile en Río Verde, se celebrará el desfile en los barrios del sur. Y no hay por qué emitir otra opinión o otro criterio hasta el día de hoy, lunes 20 de julio. Celebrar la fiesta de Esmeraldas es una tradición de años. Esta vez, más allá de lo que se dispuso que se celebre en otras fechas, eso ha causado un poco de también de instabilidad en la gente, de incertidumbre. ¿Se garantiza que esta vez será en la fecha, yo guardado, lo insisto? A ver, a ver, aquí no es que se ha cambiado en la fecha. El 25 de julio es la cantonización de Esmeraldas, el 5 de agosto es la independencia de Esmeraldas, y el 20 de septiembre es la improvisación de Esmeraldas. Entonces se puede celebrar porque son fiestas cívicas de Esmeraldas. Entonces quiero decirles que todo está como sucedió el año pasado, no hemos recibido ninguna disposición al respecto para cambiar o para variar, y tenemos que decir a los hermanos y hermanas esmeraldeños que nos prestemos a celebrar hermandadamente las festividades del 5 de agosto. Gracias.